Fue tan tan buena que durante siglos sus obras fueron atribuidas a grandes maestros del barroco holandés como Franz Holtz o incluso algunas a su marido, de a quien casi que ni recordamos el nombre. Hoy vamos a entrar a la vida de una gran gran artista, como fue Judith Leicester. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes y no quería que pasara mucho más tiempo sin mencionar, sin traer a este canal a una artista, ya sea escultora o pintora. En este caso, lo último. Y encima, no vamos a traer a cualquier persona, porque, miren, a ver, como resumo al personaje maravilloso que vamos a conocer hoy. Fue la única mujer del siglo XVII que pintó figuras modernas, es decir, que pintó exactamente lo mismo que sus compañeros varones. Fue la única mujer del siglo XVII que dominó una técnica suelta, tal como sus pares. Fue la primera mujer en el mundo occidental que ingresó a un gremio con el reconocimiento de maestra pintora. Lo que, por supuesto, le dio derecho a tener su propio taller. Y ya en el año 1628, cuando nuestra jovencita Judith Leicester tenía 19 años, Samuel Amsink, en una oda a Harlem, de donde es oriunda, no solo la menciona, sino que dijo que Leicester pintaba con buena y aguda perspicacia. A ver, es un artista que parte desde y vive en una senda muy diferente de lo que será la vida de otras mujeres artistas, previas, contemporáneas y posteriores. Así que ya mismo nos vamos a la holanda del siglo XVII, pleno barroco en lo artístico, en donde las ciudades que se manejaban de manera bastante independiente, no había un rey, eran prósperas en función del comercio, con burguesías adineradas, que fomentaban profundamente el comercio artístico porque querían sus retratos, porque querían escenas de género, porque querían obras que reflejaran sus actividades. Un mundo mucho más comercial que religioso, el del norte de Europa. Entonces, Harlem, 28 de julio de 1609, octava hija, nace Judith Leicester, que fue hija de un maestro cervecero. Acá ya tenemos una pauta bastante interesante, y es que su familia no tenía ningún tipo de contacto con el mundo artístico. Es decir, si lo comparamos con otras pintoras, como dije, anteriores o contemporáneas, no es alguien que pueda aprender de un tío, del padre, de la madre, aunque sea que haya sido miniaturista o algo por el estilo. Nada que ver. Lo cierto es que la familia vivía de una hostería familiar y más o menos para cuando Judith tiene 15 años, ¿qué es Bram? Con lo cual, esto hace que la familia empiece a pasar, por supuesto, penurias económicas, que la ecuación de vida de Judith cambie radicalmente, y que se vea obligada, bueno, a aportar a la familia, es decir, a buscar un oficio. Y, para buena fortuna de todos nosotros, se sintió atraída por el mundo de la pintura. Poco más sabemos, honestamente, de este proceso de formación de ella. Estuvo muy bien orientada, porque si hay algo que no faltaba a los maestros pintores flamencos, era trabajo. La demanda era enorme. Lo que sí sabemos, que fue amiga personal de Franz Hals, al punto tal que ella fue madrina de su hija María, es decir, tenía una relación súper cercana. Motivo por el cual, ya vamos a ir viendo, porque hoy, a medida que vayamos recorriendo su obra, vamos a discutir el tema de las atribuciones que mencioné al inicio. Decía yo, esto hizo que muchas veces se mencione a Hals como la gran influencia en Leicester, en términos estilísticos, sobre todo, y temáticos. Aunque la temática era muy cross el momento. Ya vamos a charlar de esto un poco más. Se cree, por las últimas investigaciones, que ella se debe haber formado con un pintor llamado Franz Pieter de Grevers, todavía sobrevuele esta idea si realmente ella pudo haber recibido algún tipo de formación artística de Hals o simplemente actuaron como pares. Y bueno, siempre se van esbozando hipótesis si tuvo algo que ver ahí Rembrandt, por ejemplo, o Vermeer. Sí, para mí una influencia muy clara, y ustedes se van a dar cuenta solos cuando veamos los ejemplos de los caraballistas de Utrecht, que si no vieron esa entrada, se las voy a dejar por aquí arriba. Porque ella vivió durante un tiempo con su familia en la zona, además. Entonces, ya es hora de ponerle cara a nuestra querida Judith. Yo la admiro muchísimo. No sé si se nota que estoy re contenta de lo que estoy hablando. Vamos con este autorretrato de 1633, o circa 1633. ¿Cómo se presenta? Primero y claramente como una maestra pintora. Ella deja su pintura de un violinista, ¿no?, que estaba haciendo, y nos mira sonriendo. De una manera así como muy casual y con mucha simpatía, nos dice que ella ha dominado una profesión. Una profesión, habitualmente, de dominio masculino. Ya sabemos, las mujeres dibujaban y pintaban, claro, pero en calidad de aficionadas. No como maestras de un gremio, del gremio de San Lucas. Una pintora profesional, una rareza total. Lo cierto es que la Judith Lester, que estamos viendo acá, de la década de los 30, ya era archi famosa y archi requerida. Era absolutamente valorada. Por lo demás, me encanta la frescura de la postura, sentada de manera muy informal, el brazo derecho apoyado en el respaldo de la silla. En la otra mano, sostiene el pincel y la paleta. Miren ustedes, ¿no? Un gran manojo de pinceles y un paño de pintor blanco. Como si alguien entrara, ¿no? Abrimos la puerta y la acabamos de interrumpir. De hecho, Lester dejó deliberadamente la figura del violinista sobre el lienzo, ¿no? En un estado inacabado. Como que era una obra en proceso. Ya vamos a ver, este personaje nos va a interesar bastante. En unos minutos nada más. Sin embargo, y esto suele pasar a menudo en los autosretratos de los pintores, tiene una vestimenta bastante cuidada, bastante formal. Seguramente, ropa con la que no estaría pintando habitualmente. Digo, muy difícil imaginar ese cuello tan ancho, blanco, almidonado, adornado con encaje en el medio de los pinceles, ¿no? Y los pigmentos. Esto nos permite mencionar un poco un proceso de cambio que se estaban dando en los autorretratos, ¿eh? En este momento justamente en donde todavía está a caballo entre una postura o por lo menos la vestimenta un poco más formal, es decir, darse cierta jerarquía, algo que ya se había inaugurado en el Renacimiento, y la cierta informalidad y ese espíritu casual y esa soltura que manejan los maestros flamencos como Holtz, por ejemplo, o como Rembrandt, los autorretratos de Rembrandt. Rarísimos. De hecho, vean ustedes que si la comparamos con su antecesora, ¿no? De quien también hablamos en este canal, que fue Caterina Ben-Hemmesen, ella también estaba vestida de manera formal. Tradición que todavía impactaba en el sentido de, bueno, el artista había inaugurado esto en el Renacimiento para darse jerarquía, para tener un aspecto de presentación adecuado. Esto de dejar de lado la idea del artesano y plantarse, presentarse como un artista liberal. También es cierto, y ahora vamos a traer a Ripa a colación, que bueno, se supone que si uno quería darle a su trabajo, a su tarea, un carácter noble, en este caso a la pintura, y además de eso quería mostrar una adecuada posición social, se recurriera a esta suerte de contradicción entre lo que implica la tarea, ¿no? Un delantal todo manchado versus una postura y una ropa adecuada con telas finas. Vamos a citar a Ripa, esa gran fuente a la que acudían todos los pintores para saber cómo hacer las cosas. Dice Ripa, debe vestirse ingeniosa y notablemente porque el arte en sí es noble, lo que los hombres también pueden llamar la segunda naturaleza. Arte noble, ser humano noble. Leicester, brillante, atiende a esto. Miren todo lo que uno puede hablar de un retrato, pero también tiene un ojo en las tendencias nuevas y se gira así, ¿no? Súper casual. Vamos a meternos un poquito con la técnica. Tiene una pincelada muy suelta, se la nota en dominio del pincel, del movimiento. Quizás no es tan vivaz como la de Holtz, por eso también hay cosas bastante para pensar y discutir respecto de la influencia mutua o no. Sí se hace eco, como dijimos, de la tendencia, de la informalidad, de la imagen espontánea con una gran calidad y una expresión muy abierta, muy típica del retrato de la década de los 20. O que se había inaugurado, ¿no? A partir de la década de 1620. Este es un motivo por el cual se desconoce la fecha exacta del autorretrato. Algunos creen que con este retrato ella se presentó al gremio de San Lucas de Harlem, algo que sucedió en 1633. Porque en 1631, y creo que esto quizás lo comentamos cuando hablamos del gremio de San Lucas, también se los voy a dejar por acá porque es una entrada bastante interesante y que le da un poco de contexto a la vida de Judith Lester. Decía, como ven por las ramas, en 1631 ya se había solicitado que los maestros que se presentaran al grupo lo hicieran con una pintura de dos pies, de altura, ¿no? Es decir, grande, para dar testimonio de su habilidad. Ahora, algunos dicen, está bien, pero no es correcta esta hipótesis. Uno, por el tipo de ropa que tiene que no daría las fechas. Algunos se fijan también en ese violinista que estaba pintando. Algunos comparan este cuadro con otros de cierto momento de la década del 30, de los cuales hoy vamos a hablar, por ejemplo, el de la pareja que está de fiesta o de juerga, se lo dice habitualmente. En el caso de las vestimentas por el estilo de la gorra, que es algo muy parecido. El modelado de la cabeza de las mujeres, de estos cuadros que también es muy parecido al del retrato de Judit. Es decir, cuando miramos en detalle vemos que los rasgos tienen una manera muy superficial, no están excesivamente detallados. Y esa pintura del violinista que aparece en el caballete deriva o derivaría de una serie de obras que ya vamos a ver de Felices Compañías que ella hizo más entre 1629 y 1631. Con lo cual, algunos dicen, en 1633 no va a volver sobre el mismo tema. Es una hipótesis, por supuesto. Esto lleva a que algunos digan que este autorretrato lo hizo hacia 1630. Lo interesante es que sobre esta pieza se hicieron algunos estudios infrarrojos y se sabe que inicialmente no estaba el violinista allí, sino que había previsto el retrato de una mujer que al día de hoy con infrarrojos es visible y se cree que muy probablemente a la mujer que estaría retratando ella sería ella misma. Es decir, es como el autorretrato dentro del autorretrato, además del juego del cuadro dentro del cuadro. Pero parece que un poco atendiendo a los nuevos parámetros de la actualidad haya decidido apartarse de la tradición de retratarse ella misma en el retrato dentro del cuadro y incluir una escena más popular que diera cuenta un poco de los temas que ella pintaba habitualmente. En cualquier caso, honestamente, ese violinista más la expresión de ella le da una alegría a este cuadro que es maravillosa. Tiene mucho encanto. Vean ustedes cómo ella juxtapone el arco del violinista y el pincel propio. Y de alguna manera, bueno, le recuerda al espectador que así como el músico ha dominado su instrumento para producir música, también ella ha dominado las herramientas de su profesión para crear un arte igualmente convincente. A mí me fascina, ya lo saben. Este autorretrato que no está firmado durante mucho tiempo estuvo atribuido a Franz Holtz. ¿Y ustedes dirán por qué? ¿Por qué una pintora no podría hacer su autorretrato? Bueno, porque la figura de Judith Lester quedó en el abandono absoluto. Se la recuperó hacia 1890 y pico, es decir, casi pisando el siglo XX. El primer historiador del arte en 1893 que recuperó esta obra como un autorretrato de Judith Lester. Fue Bredius que haciendo una investigación termina publicando en una revista de arte, discute con otro artículo que se había publicado en ese momento porque él era editor de la revista en donde dice para mí esto no es de Holtz, es un autorretrato de tal señora. La obra en sí había sufrido bastante deterioro pero en 1992 se la restauró y se recuperó algo de la gracia y del color inicial que tenía. Pero vamos a tratar de avanzar un poco en su vida porque tenemos unas cuantas obras para presentar de ella a pesar de que no ha tenido una gran producción o en realidad todavía no se descubrió. Esto da para largo. La primera obra firmada de Judith es del año 1629. Recuerden que ella entra a la guilda de San Lucas en 1633, es decir que ya venía trabajando bastante desde antes y ella se especialista, cosa súper curiosa para las mujeres que se dedicaban al arte en ese momento, en hacer escenas de género, las típicas, ¿no? Música, bebedores, tabernas, niños, juegos, digamos, lo típico que se demandaba en ese momento en términos comerciales, retratos y muchas también escenas domésticas, es decir, abarcó y compitió de igual a igual con todos los maestros del momento, solo para ir viendo alguna de sus obras y si después nos detenemos un poco más en otras. Bueno, este bufón, ¿no? Que es una copia de Holtz, un gran dominio técnico, la paleta muy similar a la del momento o esta otra pareja feliz muy típico de ese momento, escena de géneros no identificados. Acá empezamos a ver un poco cómo se acerca su estilo a los caraballistas de Utrecht, ¿no? No solo la paleta sino también el marcado claro-oscuro, el modelado, muy al estilo caraballesco. De hecho, desde mediados de la década del 20 ella se centra casi exclusivamente en escenas de género con mucha vivacidad, muy ilustrativas, músicos alegres, jugadores, burdeles, o sea, sin ningún tipo de pudor. Y vemos la influencia de Hans Hort, de Ter Bruggen, quienes vieron la entrada de Caraballistas de Utrecht me siguen. Es muy atractivo acercarse a cómo maneja las texturas del vidrio, del metal, de los manteles, o sea, por todo esto se cotizaban los artistas en ese momento. Con lo cual tenías que dominar muchísimo cada una de estas cosas. Hemos hablado en algún momento con la entrada de Rembrandt de lo que le costaba a Rembrandt por ejemplo pintar los cuellos. Lester aún así ya vemos que toma un camino propio, tiene un trabajo con el color diferente, pone algunos toques maravillosos, tiene sí un tratamiento muy abocetado de las manos por ejemplo, las sonrisas, ¿no? medias irónicas, medias distorsionadas, con pinceladas mucho más volubles. Y la música, ¿no? Todo el tiempo dando vuelta en estas temáticas del siglo de oro holandés. Por ejemplo, este violinista que se llama Serenata, miren ustedes esa luz enfocada, antojadiza, un chiaroscuro muy potente, desde abajo además, lo cual le da cierto drama a una escena absolutamente casual. O esta obra, La última gota, en la que nos vamos a detener un poquito más porque es una maravilla y además nos va a permitir empezar a pensar el tema de las atribuciones. Esta pieza que está datada de circa 1629 nos presenta, bueno, muchas cosas en realidad, ya de por sí una calavera, ¿no? Así que ya están pensando en algo del memento mori. Pero vamos de a poco. Tenemos una figura de pie, de traje, alegre, bebiendo, disfrutando, muy colorido y otra figura también bebiendo, sentada. se cree por el tipo de ropa, ahora vamos a ver que hay distintas hipótesis, que esto es una escena de género, claramente, pero que remite al escenario que se da en Basténa Bond, que es el martes de carnaval, es la noche anterior al comienzo de la cuaresma, cuando la gente se daba atracones de comida para prepararse para el ayuno y la abstinencia. Con lo cual, la obra esta estaría especulando sobre las consecuencias del exceso, ¿no? Este caballero alegre, deparado y su compañero de alguna manera están ignorando la presencia del esqueleto que lleva un reloj y una calavera con una vela todavía encendida en la otra mano. Casi que parece que está esperando el momento para indicar que se lo lleva. Por otro lado, algunos dicen en referencia al esqueleto y a la escena de fiesta que hay un significado subyacente que se centra en la pérdida del respeto por uno mismo y este estado de embriaguez disipado, como que uno ya pierde la noción y el autorrespeto. En la medida en que estos hombres ni siquiera parecen preocuparse por las acciones que están haciendo y ni siquiera parecen notar que el esqueleto está ahí, al acecho. De hecho, la expresión facial, la postura de este esqueleto, de esta muerte, uno podría decir, parece que se está divirtiendo con ellos, ¿no? Quienes me siguieron en la entrada del barroco y la muerte saben que los esqueletos eran figuras más que familiares durante el siglo XVII y de alguna manera, sí, representan la naturaleza inevitable de la muerte. Hay otra hipótesis más que se corresponde a Hofrichter que dice que en realidad la escena es un tema común de vanitas con una jarra invertida y una pipa para fumar para mostrar que la fiesta ha terminado, la idea de la jarra invertida, ¿no? El esqueleto tiene por supuesto el reloj de arena para subrayar que se acaba el tiempo de la fiesta, pero también que se acaba la vida de los dos que están ahí. Por eso algunos asocian como fuente de inspiración para Judith en este caso las típicas danzas de la muerte de Holbein, en donde siempre, ¿no? Entre aquellos que están medio intoxicados y demás aparece una calavera que les da más bebida. Parece que este en realidad era el significado original de la pintura porque esta pintura se vio que antes tenía una vela sobre la mesa que era la vela que iluminaba las actividades que hacían estas personas y además durante mucho tiempo la gente vio a esta pieza de esta manera, es decir, sin el esqueleto porque lo habían repintado. Cuando se le restauró en el año 1908 aparece el esqueleto lo cual ya nos da que hay una figura moralizante ahí, porque había quedado solamente una lámpara con lo cual un poco el sentido original del cuadro se había perdido. Una muestra más de otro tipo de escena de género con más personas este juego de trick track que a mí me parece típicamente caraballista, súper oscuro, muy divertido, el personaje que nos mira, que nos interpela, temas de la vida cotidiana que eran los que realmente se demandaban en el mercado, es decir, escenas que ya no tenían que ver ni con la iglesia ni con el Estado como los principales comitentes de los artistas sino las clases burguesas, comerciantes, fabriles. De hecho, el backgammon o trick track como se lo llamaba comúnmente, bueno, era un pasatiempo más que popular en la época de Leicester. ¿Qué hace ella? Atrae al espectador a través de la mirada de la figura de la izquierda que nos está invitando, la jugadora que podría ser una cortesana, de hecho, es muy viable pensarlo así, tiene una copa de vino y ofrece a su compañero una pipa, beber y fumar, ¿no? Al igual que el trick track se consideraban actividades ociosas en la Irlanda del siglo XVII, luz hiper artificial que de alguna manera llama la atención sobre los vicios y sobre la seducción que implican, lo cual también esto puede tener un trasfondo marelizante, esos dobles juegos que tenían este tipo de obras. Si traje esta pieza es porque nos habla justamente del papel activo que tenía Judith Lester en este momento. Y ahora vamos a entrar a una última pieza que podría estar haciendo tándem con una que vimos recién, aquella del esqueleto, y que nos va a permitir problematizar un poquito más el tema de las atribuciones en la obra de Judith Lester. El trío feliz. Ya ustedes están viendo que estos personajes un poco se parecen, ¿no? a la última gota. En este caso, bueno, tenemos una escena bastante ingeniosa, divertida y atractiva, en donde nos presenta tres jóvenes que están de juerga, están parrandeando. No es una escena tan común en este caso. Se cree que es todavía de la década del 20, es decir, en 1629, cuando Judith Lester justamente tenía 20 y tantos años, lo cual nos habla de un talento enorme. Esta pintura apareció en todas las exposiciones que se hicieron ya entrado del siglo XXI sobre Judith Lester, sobre todo las que se hicieron en el Museo Franz Hals en el 2009, hubo una bastante importante que ayudó a limpiar un poco el tema de qué obra es de Lester y qué no. Se entiende que estas pinturas tienen la misma técnica con lo cual se las asocia como tándem y de hecho algunos estudiosos sobre todo de los trajes de uno y otro recordaban el tema de la comedia del arte que en este momento era súper importante. Los típicos disfraces de los personajes de la comedia del arte. Hemos hablado aquí de la comedia del arte se los voy a dejar linkeados. Algunos incluso dicen particularmente el paisaje de Il Capitano y la ropa algada quienes vieron los capítulos acá que hicimos de la comedia del arte recordarán que era bastante común de los sani o de los payasos en las comedias de compañías italianas que no es tan raro porque las compañías italianas si bien de manera más esporádica no es que no fueron a los Países Bajos durante la primera mitad del siglo XVII eso está documentado con lo cual es probable que ella haya tenido contacto o a través de grabados simplemente. El tema de la comedia del arte es fantástico porque algunos señalan incluso que ya desde el siglo XVI los trajes típicos de la comedia del arte ya se habían incorporado a las fiestas de carnaval es decir la gente se disfrazaba de esa manera con lo cual todo nos sitúa de nuevo en estos días previos a que empiece la cuaresma por eso se cree que esta Mary Company debe haber sido tándem de la última gota por el tema por el diseño compositivo porque las figuras y los tipos de vestimenta son muy similares incluso las tablas del piso en cada uno podrían indicar un espacio continuo estas pinturas además ambas comparten la misma procedencia o al menos la más antigua registrada porque estuvieron en propiedad de Sir George Donaldson en Londres a principios del siglo XX hoy por hoy hay una disparidad de tamaño porque se cree que se ha reducido de una de ellas de Mary Company el formato el tamaño ¿por qué serían tándem? bueno porque uno muestra una escena nocturna y el otro muestra una escena diurna un ambiente alegre y en el otro un poco más tacitura nocturno un ambiente animado en el primero y un ambiente un poco más libertino si así quiere en la última gota con la figura siniestra obviamente del esqueleto el contraste de estas escenas diurnas nocturnas el tema de las primeras etapas de alegría y lo que luego terminaba en cualquier tipo de depravación a través de la bebida bueno sugieren una lectura causa y efecto por eso serían una parejita estas dos obras ahora como todas las obras holandesas muchas lecturas y no quiero no contárselos Ruprat dijo no tiene tanto que ver esto en realidad asocia a la tontería la inclusión de una vestimenta roja con una boina emplumada era un accesorio típicamente asociado a las personas tontas en la Holanda de ese momento pero bueno también es cierto que quienes replican a esto dicen sí claro en el carnaval la gente andaba como loca el carnaval era conocida como la fiesta de los locos el barco de los locos etc etc a pesar de ciertos matices morales el tema seguiría siendo aún así la alegría cordial y el festejo algo muy interesante de estas obras que venimos viendo y amerita por supuesto remarcarlo es como encaraba ella sus obras al igual que Rembrandt al igual que Holtz no hay dibujo previo pintura a la prima lo cual da esa cosa tan jugosa del pentimenti cómo va corrigiendo sobre la marcha cosas que compositivamente le parece que van mejor de una manera o de otra y por cierto quiero citar a Anna Tumers que fue quien estuvo a cargo de la exposición de Leicester en el 2019 quien trata de despegarla un poco de Holtz y dice lo siguiente si bien se basó en las innovaciones que Holtz había introducido en la pintura lo hizo a su manera es decir mientras que Holtz pintaba de forma amplia y económica a menudo dejando que el suelo se viera en algunas zonas Leicester por el contrario solía aplicar zonas de sombra sobre pasajes más claros o combinarlos mojado sobre mojado esto se puede observar en el modelado de los drapeados de este cuadro especialmente en los pliegues de las prendas rojas y azules yo creo que es evidente que esta alegre compañía tiene una gran importancia temática para Leicester porque el violinista se acuerdan el del autorretrato el tema evidentemente la atrapaba bastante es más algunos dicen está claro que pintó su autorretrato después de estas obras porque incluyó al violinista porque era un personaje súper popular y que le iba a dar buena buena publicidad ahora el tema de las atribuciones porque hay que hacer honor y mencionarlo la última gota hasta el año 1903 1903 estuvo asociado a Franz Holtz se descubre que es de Judith Lester porque en la jarra en un lugar aparece JL yo honestamente le apliqué zoom de todas las ganas posible a la obra y no llegué a verlo pero bueno quizás con infrarrojo o algo se pueda ver porque tenemos el otro tema y es que muchas veces las obras no se firmaban y tampoco se fechaban y además hay todo un problema porque ya vamos a hablar del casamiento de Judith Lester y qué pasó pero cuando ella muere y luego de eso muere su marido y se va a hacer el inventario en el inventario figuraban pinturas indicadas con distintos nombres por ejemplo Judith Molenaer apellido de casada Judith Lester Jufro Molenaer etcétera etcétera hay que decir también que el marido era pintor con lo cual bueno ahí hay un montón de cosas para investigar todavía es más les voy a decir algunas indicaciones referenciadas justamente en este inventario Jufro Molenaer su esposa esposa del difunto Judith Molenaer prácticamente Judith Lester ni aparece cuando en 1903 se reconoce la firma de Judith Lester y se hace justamente en ese momento una exposición homenaje a Franz Holtz en donde estaban estas obras le dicen che mira que está firmada como Judith Lester el museo no quiso saber nada quedaron atribuidas a Franz Holtz fue una larga lucha empezar a analizar estas y otras tantas obras y empezar a desatribuírselas a Holtz a Rembrandt al marido y empezar a darles el nombre de quien las hizo y algo que ya para acercarnos al final no voy a dejar de remarcar y es que Judith Lester fue una mujer hiper reconocida y valorada por sus contemporáneos suele haber muchos problemas de atribuciones cuando a partir del siglo 19 en adelante cuando hay una absoluta subestimación del rol de la mujer en el arte en tanto artista y para reforzar esta idea les voy a decirte algo más año 1648 también ha habido muchas mujeres experimentadas en el campo de la pintura que todavía son reconocidas en nuestro tiempo y que pueden competir con los hombres entre ellos destaca excepcionalmente Judith Lester considerada una auténtica estrella del arte como su nombre lo indica dice Theodorus En el año 1636 Judith Lester se casa con un artista nada del común para abajo llamado Jan Miense Molenaer y se trasladan a vivir a Amsterdam tuvo cinco hijos y a partir de este casamiento y de los niños ella prácticamente desaparece del mundo del arte no hay registros de pinturas posteriores si pensamos que tres años antes recién había entrado en el gremio de San Lucas digamos que su etapa productiva se acorta muchísimo lamentablemente lo cierto es que aún así como mencionamos en su jarme en la tal seguían hablando muy bien de ella pero luego de eso se diluye su figura y como dije es rescatada recién en los últimos años del siglo XIX e inicios del siglo XX a costa de mucha lucha se cree que hoy por hoy hay todavía muchas obras atribuidas a otros tantos caraballistas de Utrecht Holtz su marido Molenaer que muy probablemente sean de su mano Leicester moriría en el año 1660 con tan solo 50 años y con un registro hoy por hoy de unas 50 obras entre naturalezas muertas bodegones retratos y escenas de género pero que cuando uno las mira y se aproxima ya siente que tiene algo especial luego cuando uno se toma el trabajo de ver en detalle obras de ese gran artista que fue Franz Holtz y de Judith Lester creo que uno nota que ella eligió su camino que ella tenía su técnica y su personalidad creo que inicialmente sobre todo en el siglo XX se la trató de una imitadora de su marido de Holtz y yo ¿qué les voy a decir? ustedes ya lo vieron también para mí brilla por derecho propio sin ninguna duda hasta aquí la entrada del día de hoy espero que hayan disfrutado muchísimo de esta gran maestra tiene algunas otras obras súper atractivas pero me las voy a guardar para hablar de algunos ejes temáticos de esta Holanda tan especial en este momento por lo demás si les gustó este contenido no olviden de regalarme un like de suscribirse al canal también si quieren suscribirse a las charlitas de café con arte que hacemos gratuitas pueden pasar por la página web por aquí les voy a estar dejando esa dirección y también los contactos de redes todo, todo, todo en la cajita de descripción de aquí abajo de este video y por supuesto nos vemos todos los viernes por aquí adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!